Un año pasó, muy rápido te diste cuenta Hoy es tu granos otra vez Has sido Jesús quien te acompañó Has sido su amor quien te guió Hoy cumples un año más Yo déjate abrazar Que mejor regalo Es el de Jesús Si estás a su lado Tu mundo es más hermoso Con su luz 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 Con su luz